Muy buena gente, aquí seguimos en ar, vamos a ver si tomamos el bicho este, me he tenido que poner en go porque si no me mataba sabes, que iba con el pájaro y se me ha tirado, me ha echado del pájaro, se me ha quedado enganchado a mi sabes, ahora os digo donde estamos y todo, pero primero vamos a ver si lo tumbamos vale, lo he dormido, lo malo es que se me ha dormido encima, lo tengo en go más rápido, joder tío como le pasa estas cosas a mi tío siempre, me cago en dios, me iba a cerrarlo tío, pero es que no me ha dormido encima, es que, es puta mierda eh, me pasa a mi tío, cuando vas a hacer algo, siempre algo te va a cagar el video tío, no lo dudes, bueno ya sabemos que el respawn es aquí, mira otro, 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 hijo de puta como salta va a cerrarlo ¿Cuántos sois cabrones? Estos por lo menos sabemos que salen Vale, este se ha dormido El problema es llegar a él Vale, vale, no lo hemos montado bien Menos mal Es que no puedo, tío Han hecho palda, tío Vamos a volar y ya está, tío Si no, no llego Se despierta rápido este No tengo un doma mil, se va a subir en un momento En un momento le baja Este tiene que ser buen bicho Este tenía ganas yo de que saliera Ahora le haremos la silla y todo A ver si llega vivo a casa Ese es el problema Bueno, estaba más guapo el primero Rollo tigre Bueno Lo que vamos a hacer Ah, mira, la zona es esta Yo creo que estará en torres de bufores Porque en el mapa que he visto yo por internet Salía abajo O sea, casi cerca de mi casa Está un poco lejos, eh Le voy a tener que meter mucha vida ahora Cuando Tengo la experiencia por mil también O sea, subirá a varios niveles seguramente Por cierto, el juego va fatal, eh Se crasea, se cierra Se la han cargado, tío Creo que tienen las alfas A ver si se puede montar ya Voy a buscarle la silla y todo el rollo A ver si lo puedo agarrar Sería la clave No No A ver si se puede montar ya A ver si se puede montar ya A ver si llega vivo Con lo agafe que soy lo dudo Falta los que hay ahí, tío El otro sí que parece que Está bugueado Como pasó con la cabra esa Hay que respanearlo Si lo queréis pillar Pues este me ha salido en un momento Si os llega a los rebufores Y ha salido Buah Se ha metido el pavo este, tío Madre mía Y eso que eres pequeño, tío Si llegas a ser grande Ya te cagas Como veis, va como el culo Si ya iba mal Ahora va peor ¿Qué era por aquí? Muy lejos no debo estar ya Ya al lado Vale, estamos aquí ya A ver si mató A ver si mató todos los pollos Esos que tengo, tío Que los mató mi primo, tío Y otra vez están ahí No se guardo Me da un lag aquí Que no veas Venga va, socio Tremendo el lag aquí Tremendo el lag aquí Quieto, parado Vamos a hacerle la silla Y la vemos Esta puerta se me ha bogeado, tío No se puede, ahora No se cerraba ¿Qué dice? A ver Ahora por lo menos parece que aguanta el directo Antes se caía dos ratos, tío Tengo que poner la consola Pues el que no lo puse a mi tía Que vive en la casa al lado Pero que no me llega muy bien A ver dónde sale el bicho este Ya ve que no lo han metido Porque aún ni he mirado esto La verdad Es la primera vez que lo miro Tengo que poner la consola Tilacotelio era, ¿no? Tilacotelio, sí El lag así ya la tenemos Lo que voy a mirar un momento A ver qué han metido nuevo Si es que han metido algo más En el escorchet han metido un parche también De 5 gigas O sea, no se extrañe que hayan metido algo allí Ah, es verdad Esto Los fenomonas Pero monas Esto es para chetarlos, ¿no? Digo yo Para que estén más fuertes o algo Ya lo probaré De momento lo desbloqueo Lo dejo ahí desbloqueado A ver Cotelio Que era por aquí, ¿no? Por el obvio Aquí no Espino A ver He pegado buenos saltos El bicho Está guapo, ¿eh? Está guapísimo el bicho Esto, esto me encanta Tenía ganas de pillarlo A ver No salto tanto, ¿eh? Este es el microraptor O sea, ya lo pillaré luego Que agresivos, tío Eso que lo tengo puesto en normal ¿Sabes? Es dificultad Madre mía Cuando lo subas ya te cagas Eso es lo que hace No hace nada más Salta Y golpe simple Con el lb, nada Rb, lb, nada Solo salta y ascenso Nada, gente Otro más Ah, es verdad Quiero venir a ver si suben los árboles A ver si atacaban desde ahí Hola, hola ¿Y gira? No gira, solo sube ¿Y luego para bajar qué? Para, por Dios Hola Mira, mira, mira Qué guapo, tío Hostia, se da la vuelta Mira, baja Hostia, cómo va ahí, pues Puede saltar Uh, pero se hace daño Hay que tener cuidado, eh Con esto Hostia, qué guapo, tío Me ha encantado, eh Lo he dicho Nada, otro para la cole Deja por aquí Pues nada, gente Nos vemos No, 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 no No, no, no Me ha mail Aquí está Hoy Vamos a bajar